Me llamo el poco rico, más o menos vamos a ver como el sufrir, yo dice mi primito Sánchez a la compadre Con tu tequila Desagenerar el velado Quiero que llegue mi compadre Con tu tequila Desagenerar el velado Quiero que llegue mi tumba Oye, si me muero por daño O si me quiero en la altura Intentando ser inviado Siempre he tomado tequila Y no es que no haya pa' más Producido de las debilas Y ninguno sabe igual Cuando le pongo a la mina Se me hace más perdida Desagro de cazadores 100% mexicanos Donde me encuentro señores No le perdono al venado Porque es el final para hombres Y para muchos pesados Tu novedad No te quedo 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 Con los monos y un dominio del estado de arroz, no esperaron a que sofríe yo. A menos de los años pasaron a condenar a que delante suelo. El hogar en un corte, o menos o menos inventaron a una yendo más poquita. Tan que el hombre trabamos, no esperaron a chatar, no esperaron a que suelo. Música De los barajos, los que abrieron el puerto, el moro casi no va a pasar Música De esa maña de los que llevaron la riera, ya se abrieron el puerto Música De las chivas y vacas, los de la yegua apostaron como perdieron dinero Música 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 Música